Seguimos en la ciudad corazón, donde fue aplazada para el próximo viernes la solicitud de medidas de coerción contra los presuntos integrantes que asaltaron una sucursal bancaria en el sector La Barranquita. Nuestra compañera Marisela de la Cruz nos amplía los detalles. Adelante, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. El juez de los juzgados de instrucción del Distrito Judicial de Santiago, José Rafael de Asís Burgos, aplazó por segunda ocasión la audiencia del conocimiento de medidas de coerción contra los seis imputados por el asalto a la sucursal del banco de reservas en una plaza comercial. Según los abogados, el aplazamiento se debió a que en algunos de los casos los defensores no presentaron los presupuestos. El abogado de un imputado presenta el presupuesto porque precisamente hoy fue que lo apoderaron. ¿Para qué día? Para el viernes. Mientras que el abogado Santiago Peralta, representante del imputado Carlos Rafael Rodríguez, alias Carlitos, señalado como el cabecilla de la presunta banda, dijo que otro de los motivos del aplazamiento es dar tiempo a que los representantes de la institución bancaria presenten la querella. El atraco a la entidad bancaria ocurrió el viernes 24 en hora de la tarde. Los presuntos asaltantes cargaron con una cantidad de dinero aún sin determinar. Es la información. Retorno con ustedes. La policía indicó que está tras la pista de los cuatro hombres involucrados en el robo el 3 de junio a una sucursal del Banco Bucular en la avenida Lupero de la capital. Videos de cámaras de seguridad muestran el momento en el que los individuos penetraron armados a la entidad bancaria, de donde sustrajeron una cantidad indeterminada de dinero. Gracias por ver el video.